Pues resulta increíble que haya tanto desconocimiento en una cosa tan importante como mujer, que es la maternidad. La maternidad no necesariamente por ser mujer estás obligada a ser madre, es una cosa totalmente de decisión tuya, de decisión propia. Y en ese mismo aspecto es tan importante tenerlo claro, quiero ser madre o no, como cuándo voy a ser madre. Hemos visto que, o estamos viviendo, que el modelo social ha cambiado muchísimo y ya no estamos hablando de la generación de nuestras abuelas, sino de nuestras madres. Y realmente no hay una conciencia del efecto que tiene la edad en la maternidad. Afortunadamente, la ciencia y la medicina hoy en día tenemos la opción de la preservación de la fertilidad, que la verdad es que si nos detenemos a pensarlo detenidamente, es que yo creo que ni siquiera nosotros los profesionales que nos dedicamos a esto somos enteramente conscientes del gran valor que tiene esta herramienta. Es una herramienta en favor de la mujer, porque le permitirá decidir en qué momento va a poder ser madre. Entonces, se trata de recuperar los óvulos en un momento en el que ella es joven y fértil y para nada se le ocurre, no se pasa por su cabeza que en ese momento que quiere ser madre, ese es el momento que biológicamente los óvulos son válidos. Más adelante va a costar mucho y muchas de ellas acaban siendo madres con óvulos de otra mujer, de una donante. A los 38 años ya ha empezado el declive de la fertilidad, que antes mencionábamos el reloj biológico y es que realmente es así. A partir de los 35 años la fertilidad decae de una manera considerable y ahí es donde empiezan a aparecer los problemas. Entonces, cuando dimos a conocer la preservación de la fertilidad al mundo, las mujeres empezaron a acudir a una edad ya tardía, a los 38 años, que es la edad típica en la que todas empiezan a consultar en nuestras clínicas de fertilidad porque ya están teniendo problemas. Hay que empezar por divulgar que hay que planteártelo seriamente y cuando ya te estés acercando a los 35, si no tienes el panorama claro, no te apetece, no tienes pareja, todavía tienes miles de cosas por hacer, pues entonces es el momento de planteárselo y de acudir a preservar la fertilidad. O sea que es realmente importante que las mujeres jóvenes tomen conciencia y especialmente antes de los 35 años, que tomen conciencia de si realmente se están planteando no ser madres y si no es el caso, pues tomar medidas, como es acudir a un centro de reproducción asistida para preservar la fertilidad. ¡Gracias!